Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Mira, mira, yeah Sabes que me fascina si no Pa' ando better now, no caigo en tu mentira Me tiran a blue, baby, yo estoy por arriba, yeah Él dice que no quiere lastimarme Lo que tendría frente lo vio tarde Y es que yo vuelvo mucho pa' dejarme Yo sé que estaba mejor tanto solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta, solita, ta Solita, ta, solita, ta You know what I'm fine, mamacita, ta Yo no sé que cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sin drama Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Y ya sabes que me estaba volviendo loco Y ya sabes que me estaba volviendo loco Y ya sabes que me estaba volviendo loco Dicen que la vida es lo que toca, toca Y ahora a mí me toca estar solo pa' mí Toda esa amor propio lo aprendí de ti Solita, ta, 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 solita, ta, solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta, ta, solita, ta Todo puedo probar, lento, rápido andar Lento, rápido andar, sin parar, sin parar, sin parar Maneándolo Solita, ta, 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 solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Solita, ta, ta, solita, ta Y ya sabes que cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sin drama Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Yo sé que juntos la pasamos bien Pero es que bebé ya no estaba portiéndote bien Si juntos nos lastimamos Ahora este barco ya es el palo Sola, 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 sola Me lo hago a cualquier hora, hora, hora Solita me conozco toda, toda Yo puedo hacerlo sola, 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 yeah, yeah Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Solita, ta, ta, solita, ta You know how my fine, mamacita, ta Ya no vale que cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sin drama Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba mejor tanto solita, ta Sola, sola, sola Sola, sola, sola Sola, sola, sola